Estos cantos todos juntos al Señor, Gloria a Jesús, Aleluya Haberle encontrado es lo más hermoso Aunque al encontrarle haya un precio que pagar Y como Jesús quien fue menospreciado Dichosa soy si eso me pasa a mí Su dolor fue grande cuando en la cruz moría Pero resucitó y al cielo ascendió Pero antes de irse promesa nos dejó Vendría otra vez para llevarnos junto a Él Nos van a echar de menos porque partiremos Cuando Cristo vuelva Se preguntarán ¿Dónde están? Esos aleluchas Estos estarán dándole alabanza a aquel que les salvó Unos nos critican, otros nos rechazan Así es la vida para el que está en Dios Pero no me extraño, Jesús lo dijo antes Que en el mundo tendrías aflicción Si quieres salvarte, mi querido amigo Debes entregarle a Jesús tu corazón Y no te preocupes lo que has de sufrir Nadie como Cristo sufrió por ti en la cruz Nos van a echar de menos porque partiremos Cuando Cristo vuelva Se preguntarán ¿Dónde están? Esos aleluchas Estos estarán dándole alabanza a aquel que les salvó Yo nunca lamento haberle conocido Porque al conocerle hubo un cambio en mi ser Y aunque sufra tanto esto se terminará Pues ya se acerca el día en que Jesús nos llevará Nos van a echar de menos porque partiremos Cuando Cristo vuelva Se preguntarán ¿Dónde están? Esos aleluchas Estos estarán dándole alabanza a aquel que les salvó Estos estarán dándole alabanza a aquel que les salvó Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Jesús tan admirable le amo más y más Que día tras día yo le adoro sin cesar Paz y luz está alumbrando todo mi existir Pues Él sabe cómo me da su amor Él sabe cómo, Él sabe cómo Impartirme el gozo celestial En vías que a la gloria cantaré la historia Que Jesús me guarda de todo mal Si las pruebas vienen cual furiosa tempestad Yo nunca me aflijo pues me ampara su bondad Ricas bendiciones me concede mi Señor Pues Él sabe cómo me da su amor Él sabe cómo, Él sabe cómo Impartirme el gozo celestial En vías y a la gloria cantaré la historia Que Jesús me guarda de todo mal Mientras sigo a Cristo me parece todo en luz Por cuanto conozco más y más a mi Jesús Como he de alabar allá en el cielo al Redentor Como he de cantarle con dulce voz Él sabe cómo, Él sabe cómo Impartirme el gozo celestial En vías que a la gloria cantaré la historia Que Jesús me guarda de todo mal Es Jesús mi salvador Paz yo tengo en Él Desde que le acepté nueva vida Ayer todo mal y enfermedad De mi ser la quitó Para siempre segura estoy con Él Él no cambia Él no cambia Cristo no cambia Por los siglos permanece igual Él no cambia Cristo no cambia Por los siglos permanece igual Los hombres pueden cambiar El cielo y tierra también Pero Cristo Jesús Nunca Él cambiará Hoy los ciegos pueden ver Y los cojos andar Dicho si alguien es ante Jesús se va Él no cambia Él no cambia Él no cambia Cristo no cambia Por los siglos permanece igual Él no cambia Cristo no cambia Por los siglos permanece igual Lo que Él ha hecho Lo que Él ha hecho por mí Lo hará también por ti Si te rindes a Él Con todo el corazón Podrás testificar Como hoy lo hago yo Cristo es el mismo Por la eternidad Él no cambia Él no cambia Él no cambia Cristo no cambia Por los siglos permanece igual Él no cambia Él no cambia Cristo no cambia Por los siglos permanece igual A años mi alma en vanidad Jesús Mió O Él no cambia Sana Etres El Salvador Mi alma De divina Gracias Yo Dios Amor, perdón y paz me dio, del pecado Él me libertó, el salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebrante, mi alma entonces contempló por fe a mi Señor. Amor, mi alma allí divina gracia halló, Dios, amor, perdón y paz me dio, del pecado Él me libertó, el salvador. Amor, toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como al Rey. Por los siglos siempre cantaré a Jehová. Amor, mi alma allí divina gracia halló, Dios, amor, perdón y paz me dio, del pecado Él me libertó, el salvador. Aleluya, gloria a Jesús, gracias a nuestro Dios por estos cantos, esta hermosa tarde y que Dios le bendiga a todos.